Todos los abusadores de mujeres de Bogotá han sido y seguirán siendo, por el alcalde mayor, perseguidos sin descanso, donde quiera que estén. La alcaldesa de Bogotá y el alcalde electo se pronunciaron sobre el caso que tiene en conmoción a Bogotá, la agresión y abuso a la joven de 18 años en el barrio Nueva Castilla de la localidad de Kennedy. Yo doy instrucciones desde el momento uno para que la policía y la policía judicial en particular concentre todas las capacidades necesarias para dar con ese delincuente y con ese abusador y tenga la plena certeza de que lo vamos a capturar. El alcalde electo Carlos Fernando Galán le pidió a las autoridades justicia para judicializar lo más pronto posible al responsable. Esta ciudad infortunadamente no la viven igual los hombres y las mujeres y tenemos que actuar frente a eso. Trabajar constantemente y uno de los énfasis de la política de seguridad nuestra va a ser trabajar en ese frente de garantizar una ciudad que permita que las mujeres van a vivir tranquilas, porque no viven tranquilas evidentemente en el transporte público, en las vías, en los parques, en las calles. El nuevo mandatario hizo énfasis en la política de seguridad que se implementará en la capital. Una de estas estrategias estará dada por consejos de seguridad en barrios para apuntar a problemáticas y necesidades específicas. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!